¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos a la prueba de gaming del Honor X8A. Las especificaciones del Honor X8A son las siguientes. Tenemos una pantalla LCD IPS con tasa de refresco de 90 Hz, con un tamaño del panel de 6.7 pulgadas a resolución Full HD+. En cuanto al sistema operativo tenemos Android 12. De procesador tenemos el MediaTek Helio G88 de 12 nanómetros, basado en arquitectura Cortex A75 y Cortex A55. Acompañado de la GPU, que es lo más importante, la Mali G52 MC2, tenemos 8 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento interno. Y en cuanto a la batería para la autonomía, que es muy importante en temas de gaming, tenemos 4500 mAh no extraíbles, acompañada de carga rápida de 22.5W. La primera prueba que realizamos con este Honor X8A es en emuladores. Hay una gran parte de usuarios que le llama la atención este tema. Y bueno, a mí también me llama bastante la atención, aunque es bastante bonito jugar este tipo de emuladores con un gamepad. En mi caso, pues, no he tenido la necesidad de comprar un gamepad, porque casi no tengo tiempo de jugar, pero sé que muchos de ustedes sí tienen el tiempo. Y en este caso, tenemos a su caliber, 60 FPS estable, emulación de PSP x2. Si lo subimos a PSP x3, no tenemos una carga muy alta que se diga. La oscilación está entre 50 a 40 fotogramas, que a mi punto de vista es muy aceptable. Aunque en la configuración de PSP x2 sin tocar nada, va perfecto. Y si nos pasamos a algo un poquito más exigente, ustedes pidieron el God of War, y en este caso tenemos el God of War Sparta, y va a 60 fotogramas en configuración PSP x2. Traté de pasarlo a PSP x3, pero tenemos problemas con renderización de audio. Creo que esto se puede solucionar, mas no estaba tan enfocado en toquetear muchas configuraciones. Quería ver cómo iba predeterminado. Y en la configuración de PSP x2, el God of War va perfecto. El siguiente título de gaming es el Free Fire. Yo sé que hay una gran parte de usuarios que está muy interesado en este título. Y el Free Fire Max va a gráficos ultra, la máxima configuración de imagen posible, la máxima tasa de cuadros por segundo que deja configurar el Free Fire Max con sombras, con ciertos filtrados, y va a 60 fotogramas super estable. Así que el Free Fire Max no representa carga gráfica para este LG 88 en este Honor X8A. Así que puede ser bastante competitivo en el Free Fire con este dispositivo móvil. Pero si necesitas un poco más de fluidez, todavía puedes configurar la calidad gráfica en medios o en altos, y va a ir perfecto el Free Fire en este dispositivo móvil. Así que recomendado 10 de 10 para el Free Fire. Saltamos del Free Fire al Code Mobile. En el VR tenemos de 30 a 40 fotogramas en gráficos medios, la máxima configuración de cuadros por segundo admitida que es de 30 a 40. Aunque si quieres mayor estabilidad lo puedes dejar en 30 fotogramas pegados, hay una configuración antes que te permite eso. Aunque actualmente no he tenido problemas con la configuración máxima aplicada en el dispositivo móvil. Así que en este aspecto el Code Mobile en el Battle Royale puedes correrlo de una manera bastante competitiva entre 30 a 40 fotogramas. Obviamente existe una oscilación y el dispositivo no tiende a calentarse tanto. Creo que se mantiene bastante estable. Aunque en lo personal, en este rango de precio, para jugar el Code creo que elegiría ya un teléfono con un procesador Helio G95, Helio G99, o un Snapdragon 720, un Snapdragon 732, para poder tener mayor estabilidad y ser más competitivo. El teléfono no va mal con el Code Mobile, este Helio 88 no lo hace mal, pero por el precio considero que si puedes conseguir algo mejor que te va a dar un mejor rendimiento en el Code Mobile. Eso es lo que yo haría. Aunque no está nada mal, recordemos que el dispositivo no está enfocado a gaming y corre de una manera bastante decente, al mismo nivel del Snapdragon 680. La única diferencia que yo puedo notar es que en teléfonos con el Snapdragon 680 tienen más opciones de configuración en cuanto a calidad gráfica y tasa de cuadros por segundo. Esa es la única diferencia, aún así el rendimiento no es mejor. Recomendado para el Code Mobile, creo que a medias, porque no puedes obtener una tasa de cuadros por segundo mayor, no puedes tener una calidad gráfica mejor, tienes que adaptarte a lo que tienes, más si puedes ser competitivo. Si no eres muy exigente y te gusta jugar a gráficos medios, tener una tasa de cuadros por segundo decente, e incluso puedes jugar a gráficos bajos y obtener una mayor estabilidad en cuanto a tasa de cuadros por segundo. El mismo nivel de teléfonos con el Snapdragon 680, así que la recomendación es aceptable como les dije a medias. Ni tan bueno, ni tan malo. Decente. Pasamos del Code Mobile al Henshin Impact. Obviamente este título no va a correr muy bien que se diga. Ya le cuesta a teléfonos con el Helio G99, Helio G96, Snapdragon 778, Snapdragon 732, no se diga a este Helio G88 que está por debajo de esos procesadores. Eso significa que el Henshin Impact en este dispositivo móvil tiene una media de cuadros por segundo de 25 a 30 en la menor configuración gráfica y calidad de imagen. Todo en bajos y te mantienes entre 25 a 30 fotogramas. Si subimos la calidad gráfica al máximo, obviamente el título deja de ser una opción viable y obviamente ya no vale la pena instalarlo para tratar de jugarlo al máximo porque no es posible, demasiada lag. Apex Legends. En este título solo tenemos tres opciones de configuración gráfica. Está bloqueado similar al Code Mobile en cuanto a las otras configuraciones que sí te permiten teléfonos con el Snapdragon 680, pero cabe destacar que eso no mejora el rendimiento. Aquí está bloqueado a mal, fluido y normal. Solo tenemos esas tres opciones presentes, por lo cual obviamente lo vamos a dejar en normal. La tasa de cuadros por segundo alto que es lo único que permite y eso es todo y corre a 30 fotogramas estables. No se mueve, no tenemos oscilación, 30 fotogramas pegados y puede ser competitivo. La calidad gráfica no es la mejor, la calidad de imagen tampoco es la mejor, es bastante decente. Aunque la calidad de pantalla sea muy buena, el juego está limitado a sus gráficos en calidad normal y la tasa de cuadros por segundo a 30. Puede ser bastante competitivo y esto solo es de referencia porque recordemos que el Apex Legends ya no va a estar disponible a partir de mayo. Y para finalizar traemos al Fortnite en este Honor X8A con el Helio G88, así que esto es bastante interesante. Tenemos una configuración de 30 fotogramas y la calidad de imagen y gráficos al mínimo, lo menor posible. Y tenemos una oscilación entre 18 a 30 fotogramas. Nunca entre intestables, siempre oscila entre 25, 19, 17 y obviamente al no tener estabilidad no se puede ser competitivo. Aparte que la calidad gráfica se mira bastante mal, entonces como referencia es lo que puede hacer este Honor X8A con el Fortnite. Y es bastante normal, en su rango de precio no pidas que corra el Fortnite o el Genshin Impact de manera decente. Es más que obvio, la mayoría de equipos con el Snapdragon 680 o el Helio G88 van a tener un rendimiento similar. Incluso ya le cuesta teléfonos con el Helio G95 o Snapdragon 732, ya no se diga a este tipo de teléfonos. Ahora recuerden que el teléfono no está orientado al gaming, no tenemos Game Launcher, no tenemos opciones para gaming. Así que en este aspecto el teléfono te deja claro que si bien puedes correr ciertos títulos como el Free Fire, como el PUBG Mobile o como el Cold Mobile a gráficos bajos. Te deja claro que no está orientado para enfoque de gaming, sino que su enfoque es full redes sociales y temas de fotografía. En lo cual este dispositivo no lo hace nada mal. Espero que te haya servido mucho esta guía de gaming del Honor X8A. Yo sé que muchos vienen por el Free Fire porque si me corre bien full redes sociales y me puede correr bien el Free Fire, es más que suficiente. Porque los usuarios de Cold Mobile o de Genshin Impact o de Fortnite ya buscan algo mejor. Es más que obvio que saben que requieren mayor calidad en cuanto al procesador para el apartado gráfico. Y eso ha sido todo por el día de hoy, nos vemos hasta la próxima. Chau!